¡Cordial saludo y bienvenidos a Telemedellín Sports! Hoy saludamos nuestra sección desde la zona VIP de la tercera parada de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, una zona muy especial con una invitada muy especial, la doctora María Ema Gaviria, Presidenta de la Federación Colombiana de Tiro con Arco y Vicepresidenta de la World Archery. Doctora María Ema, bienvenida a Telemedellín Sports y esto aquí está muy bonito, muy cómodo. Esto es lo que se merecen nuestros deportistas, esto es lo que se merece nuestro deporte de la ciudad. De verdad, muy contentos de que estemos hoy terminando ya este evento, el cual ha tenido un nivel altísimo, de que Colombia ayer obtuvo una medalla de orio de plata. O sea, es muy importante para nuestros deportistas poder tener casi 300 arqueros, el mejor nivel del mundo y la mejor preparación que pudieran tener hacia Juegos Centroamericanos y el Campeonato del Mundo en Berlín. Así es, doctora. Balance deportivo muy positivo, pero también un balance de logística, de organización, la ciudad, del clima, ¿todo se prestó? Todo. Primero que todo gracias a la ciudad, porque facilitarnos en los escenarios de la unidad deportiva de Belén fue un éxito total. No saben lo que sienten las personas que vienen a competir a nuestra ciudad y se encuentran en una unidad llena de árboles verdes, de gente amable por donde pueden caminar. Esto no lo hay en ninguna parte del mundo. Ya eso es un plus con el cual estas 500 personas que hay internacionales hoy en Medellín vuelven y repiten. Segundo, muchas gracias a Telemedellín. De verdad que lo que hemos recibido de Boralchir es que ustedes son unos socios incomparables. Nunca vamos a perder la sede de un evento porque ustedes son los socios que necesitan para poder dar la transmisión al mundo de este gran evento. El clima, no se diga, esta es una ciudad hermosa, la ciudad de la eterna primavera, pero en primavera lleve de vez en cuando y dicen los europeos, aquí no, esto es lindo. Y con el calor que está haciendo afuera, esto no les parece tan caliente. Entonces todo ha sido a punto. La organización, mire, le voy a decir que tenemos un equipo de trabajo incomparable. Nosotros no le podemos medir a cualquier evento internacional de cualquier nivel. Nosotros ya demostramos en Medellín que somos capaces de hacer eventos de gran formato, que podemos recibir 500 personas internacionales y tener escenarios que nada tienen que envidiarle a ningún deporte. Doctora María Ema, muchas gracias por ese balance tan positivo, pero yo la quiero poner un poquito en problemas y es que viene por ahí de pronto para el deporte, para el arco compuesto, para todo este deporte del tiro con arco. Bueno, lo que se está tramitando ahora con el Comité Olímpico Internacional es que el arco compuesto ingrese a los Juegos Olímpicos, exactamente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Tenemos todas las esperanzas puestas que eso va a ser posible, la modalidad de compuesto del mundo se lo merece, ya pudimos ver durante el día de ayer el nivel tan alto que existe, la cantidad de deportistas jóvenes, mujeres y hombres, por lo tanto, nosotros estamos muy esperanzados que esto en el mes de septiembre, donde sale la definitiva, se dé. Y por eso es que Medellín va a solicitar a partir de mañana la sede del Campeonato del Mundo del 2027, que sería clasificatorio a Los Ángeles, pues en honor a lo que nos viene con el arco compuesto. Estas son cosas que aún todavía no hay seguridad, pero que vamos trabajando bien para obtenerlas. Doctora María Ema, muchísimas gracias, y a todos ustedes los invito para que vean la siguiente nota, de un tirador eslovaco que está enamorado de Medellín, y yo me quedo aquí con la doctora María Ema en Telemedellín Sports, en la zona VIP de la tercera parada de la Copa del Mundo de tiro con arco. Yosef Bozanski es uno de los mejores arqueros de la actualidad en la modalidad de compuesto. Ganó la primera parada del circuito mundial de Copas del Mundo en Altaya, Turquía, y fue tercero en Shanghái, China. Me siento afortunado por eso, y creo que es producto del trabajo duro que he hecho este año. El arquero eslovaco siente que puede mantener su nivel durante la Copa del Mundo de Medellín, valiéndose de las condiciones climáticas. Me gusta este clima, me gustan estas condiciones de días soleados y de mucho calor. El arquero de 42 años también aprovecha su estadía en la capital antioqueña para dialogar con sus colegas colombianos. Estoy emocionado por reunirme con mis viejos amigos de Colombia, y con todos los latinos, porque son grandes arqueros. Mostrarles lo que es la ciudad, los llevamos a comer a algún sitio, les mostramos algún sitio turístico, hacemos algunos planes dentro del tiempo que tengamos como libre dentro de la competencia. Joseph Bosansky es el segundo del ranking de Copas del Mundo en la modalidad de compuesto masculino, y ya tiene cupo asegurado para la gran final de esta competencia en Hermosillo, México. Va bajando entonces el telón de la tercera parada de la Copa Mundo de Tiro con Arco, aquí en Parques del Río, en la ciudad de Medellín. Continúe con toda la información deportiva, usted es Sergio Restrepo en estudio, porque en Telemedellín Sports aquí se ven todos los deportes. ¡Gracias!